Chicos, mi hermano, que buen amor. Bien, pues, carajo, que clásicas. Cuántas manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado los ojos, los mismos que al mirarte se han volado Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ulen, de plástico Mi muñequita sintética, mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistor, pasos la vida Pero vive en lo más obvio mejor Y me quité las albercas en tu mentalidad ¿Qué haces durante el día? Bacándome en esta ciudad ¿Será Dios qué dolor arrastres? No lo sé ¿Qué sentimientos abraces en tu corazón? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las batas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las batas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de hule de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bolsitos con resistor Pasas la vida Esperando un gran amor Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado los ojos Los mismos que al mirarte Se han volado Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado los ojos Los humildes que al mirarte se han volado